¿Qué incómodo es saludar con las manos húmedas o tener que limpiárselas a cada momento para no incomodar a otras personas? Llegando a ser muy vergonzoso, ese problema es conocido como hiperhidrosis palmar o sudoración en las manos. Sin embargo, ya intentaste miles de cosas y no has encontrado la solución. Es por eso que MachoAlfa te presenta 10 remedios para eliminar la sudoración de manos. 10. Reducir niveles de estrés. Debido a que esta enfermedad se localiza en el sistema nervioso, es importante cuidarlo, así como los alimentos excitantes como son el café, chocolate o el tabaco. Además, si es posible, puedes realizar ejercicios como el yoga o algún deporte de tu agrado. 9. Talco. Este es uno de los remedios con mayor resultado, ya que su función es dejar de transpirar, aunque es un poco incómodo, ya que es muy notorio el uso del talco en las manos y la apariencia que da no es muy estética. 8. Bicarbonato de sodio. Otro remedio y muy efectivo es el bicarbonato. Hay muchas formas de usarlo, pero hoy hablaremos de una. En este caso utilizarás un recipiente de agua tibia con 3 cucharadas de bicarbonato y con eso lavarás tus manos mínimo 3 veces al día. Con esto poco a poco provocarás una alta disminución de la sudoración. 7. Jugo de tomate. Este remedio no es aplicado, sino tomado. Beber una buena cantidad de jugo de tomate todos los días hace que reduzca el sudor de las manos naturalmente e inclusive desaparezca por completo el problema. 6. Alcohol. Y no solo sirve para curaciones, sino también para la sudoración. Este, al igual que otros remedios, vas a frotarlo en tus manos las veces que se pueda durante el día. Este ayudará a que durante varias horas dejen de sudar, aunque hay que tener cuidado, ya que el uso excesivo puede provocar demasiada resequedad en las manos. 5. Salvia. Contiene fitoestrógenos que también combaten la sudoración y es otro remedio casero y natural para eliminar el sudor de las manos que resulta bastante efectivo ya que regula muy bien la sudoración. 4. Aceite de geranio. Este método hay que aplicarlo como loción natural en las manos, cada vez que veamos que la sudoración es excesiva, para reducir la transpiración en ellas. 3. Eucalipto. Tiene propiedades astringentes. La forma de uso es colocando un puño de flores en un recipiente de agua tibia, dejarlo reposar por unos 30 minutos y posteriormente lavarse las manos unas 3 o 4 veces al día. 2. Vinagre. De igual manera que el eucalipto, pero este no lo vamos a vertir con agua, sino directo. Aunque tiene un olor fuerte, puedes después usar alguna loción con aroma, pero sin duda es uno de los remedios más efectivos. 1. Lavarse las manos constantemente. Y siendo el último remedio para la eliminación del problema tan incómodo, es lavarse las manos a cada momento. Aparte de tener una buena higiene, apoyarás que dejes de transpirar frecuentemente. Y así como te sudan las manos, hay otras partes de nuestro cuerpo que también lo hacen. Intenta tener siempre un buen aseo y si llevas esos pasos, en poco tiempo verás la diferencia. Esperemos este video les haya gustado, nos regalen muchos likes, compartas y te suscribas. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a Leslie Marían Pacheco Chávez, Carita Triste por Ahora O, Raúl Najas, Laú Mixtadades, Andrés Suchilla, Lenin Peña, Paul Coila, Cristian Israel Fernández y en especial a Farid Mayen, por ser la primera persona en comentar el video, 10 técnicas para invitarla a salir, terminará siendo un experto. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.